Siempre hay tiempo para compartir. Ocetral Missions y Juan Silva Bocanegra presenta su programa. Al servicio del pueblo. Pensando en los que más necesitan. Entrevistas, reportajes y la solidaridad como una forma de vida. Juan Silva Bocanegra, junto a Ocetral Missions. Más de una década llevando esperanza a las zonas de extrema pobreza en el Perú. Esto es Al Servicio del Pueblo. Con Juan Silva Bocanegra. Bienvenidos. Al servicio del pueblo no ha querido dejar de pasar esta fecha tan importante para todos nosotros los cristianos. Y para toda la humanidad, por supuesto. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra y al morir por todos nosotros. Los cristianos estamos celebrando un aniversario más. Y recordando que en estas fechas, nuestro Señor sacrificó su vida para poder limpiar de todos los pecados. Y de esta manera, darnos un camino. Un camino para la salvación y la vida eterna. Y la oportunidad para todos nosotros en continuar un camino recto. Así que todo un honor para mí presentar este especial desde acá, desde Quito, Ecuador. Pues tuve la oportunidad, y vuelvo a repetir esta palabra, el alto honor de poder visitar los lugares donde estuvo Jesús. Desde el momento que fue anunciado a la Virgen María de su nacimiento, hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor. Pude visitar Israel, así que al servicio del pueblo también estuvo por allá. Y que el día de hoy vamos a disfrutar, vamos a apreciar los lugares donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Al servicio del pueblo, entonces, en Semana Santa, en un programa muy, muy especial para todos ustedes. Con mucho aprecio y cariño. Llegamos a Israel y, por supuesto, nos dirigimos en primer lugar a donde el ángel Gabriel se presentó ante la Virgen María y le anunció a ella que iba a ser madre de un niño. Fue la elegida para poder concebir a nuestro Señor Jesucristo. Este lugar de Israel se llama Nazaret, la cual está y que todos nosotros conocemos a través de las Sagradas Escrituras. En este lugar se ha construido la Iglesia de la Anunciación, en donde, en medio, en el interior de esta hermosa Iglesia, hay un espacio muy especial y donde se presentó precisamente el ángel Gabriel y le dijo a la Virgen María, bendita seas entre todas las mujeres y Dios te ha escogido para que concibas y deas a luz un niño a la cual llamarás Jesús. Estamos muy emocionados realmente de poder presentar este video muy especial empezando nuestro programa de Semana Santa. Bien, un privilegio estar acá en estos momentos en la ciudad donde Jesús vivió la mayor parte de su vida. Esta zona que se ubica en Nazaret, estamos en la ciudad de Nazaret, es conocida como el Santuario de la Anunciación. Acá, el ángel Gabriel anuncia a María, que iba a salir embarazada y que el hijo de la cual ella iba a proquear, iba a cambiar el mundo. En este lugar se ha construido este santuario, esta es una iglesia, muy venerada esta iglesia, donde tienen una serie de representaciones, los apóstoles, Jesús que está en la parte superior. Y esta historia, en su mayoría, está contada en el Nuevo Testamento por San Lucas. Ahora vamos a conocer el lugar interior donde se produció este hecho, precisamente del anuncio del ángel Gabriel para primero el embarazo y luego el nacimiento de Jesús. Este es el santuario, que está en la parte baja de la iglesia, que se ha edificado. En este lugar fue donde el ángel Gabriel anunció a la Virgen María que iba a estar embarazada, en la cual iba a tener a un hombre que iba a cambiar el mundo. En la parte del medio, indican que esto es las escrituras de San Lucas, desde su primer capítulo, en la cual ahí hace mención de toda esta historia, de todo este acontecimiento tan importante para la humanidad y para el cristianismo. Es un lugar, a manera de caverna, donde dice que no solamente vivió acá la Virgen María, sino también fue el anuncio, el anuncio de la Buena Nueva, de nacimiento, en la cual el verbo se convirtió en carne, la palabra se convierte en vida. Es lo que menciona abajo, en unas palabras debajo de la mesa. ¿Qué representa esta entrada, esta entrada del santuario de la Anunciación? ¿Podrías explicarnos? Podemos ver la puerta, toda la vida del Señor tenemos aquí, del nacimiento en Belén. Podemos ver aquí, en el lado, las tres mágicas llegan para darle los regalos. Pero cuando Jesús era bebé, el rey Herodes quiso matarle, entonces la familia fue al Egipto. Huyeron para allá, ¿verdad? Aquí puede ver cómo mataron los soldados, mataron todos los niños, cuando Herodes trató de encontrar a Jesús, Cristo. Pero después que Herodes murió, la familia regresó del Egipto a Nazaret, aquí. Y por la tradición, San José era un carpintero. Probablemente Jesús trabajó con él en su carpintería. Una vez, la Virgen con Jesús fueron a Jerusalén, y tres días después que empezaron a regresar, encontraron que no pueden encontrar al Señor, y regresaron a Jerusalén, y lo encontraron en el templo. Y Jesús dijo, ¿qué quieren? Estoy en la casa, estuve en la casa de mi Padre. Aquí tenemos el bautismo, Juan la Bautista en Río Jordán, el Santo Espíritu, arriba. Sí, el Espíritu Santo que está representando de la paloma, que lo conocemos nosotros, ¿verdad? Aquí tenemos una de las veces que enseñó la gente cerca del Mar del Galilea. Y arriba tenemos, claro, la crucificación en la Golgotha. Luego, queríamos conocer, y por supuesto nos trasladamos desde Nazaret hasta donde nuestro genio Jesucristo nació, en Belén. Belén es una ciudad que está bajo la administración de Palestina, así que tuvimos que salir por la frontera de Israel e ingresar a este lugar que está bajo la administración de Palestina. Más o menos, aproximadamente, 8 o 9 kilómetros desde Nazaret para llegar a la ciudad de Belén. Así que este fue el momento en el cual estábamos cruzando y estábamos llegando desde Nazaret, que es Israel, cruzando la frontera para poder llegar a Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo. La frontera para poder llegar a Belén. La frontera para poder llegar a Belén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un pequeño sótano pudimos ingresar y donde está ubicado dos zonas importantísimas. Uno es el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo y donde han colocado una estrella de plata para indicar la zona exacta donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y llegamos muy emocionados por supuesto al conocer y poder apreciar primero donde nació Jesús y al costado, no muy lejos de distancia, se encuentra la zona donde permaneció el pesebre, donde permanecía ya después de nacido nuestro Señor Jesucristo. Muy precioso, muy precioso estos dos lugares santos para nosotros los cristianos. Y quiero presentarlo a todos ustedes. Sí, estamos en la iglesia que está ubicada precisamente donde nació Jesús. Y vamos a ingresar a la cueva, la parte de abajo. Están ingresando gran cantidad de personas y gente para mirar el lugar donde nació Jesús. El lugar de esta ciudad de Belén tan importante para el mundo cristiano y para los aquellos que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. No sé, no sé, no tengo idea. A veces aquí el guía de ellos le dijeron que es un teléfono. Mejor, es que no, mucha gente es mejor que haga la zona, a dar espacio en el tiempo. Hasta acá ahorita, donde la gente está agachando, se van a ver la estrella. Es la estrella, la estrella que se ubica, que no es en la estrella. Vamos a entrar donde el pesebre Exactamente ese paso de piedra es una réplica que representa el pesebre Y saliendo del lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo De la iglesia de la natividad al frente a pocos metros de allí Se encuentra la plaza principal de Belén, de la ciudad de Belén En esta plaza principal se ubica la municipalidad de Belén Un auditorio de Belén y también una iglesia musulmana El gran porcentaje, más del 60-70% son de la religión musulmana Y solo el 20-15% aproximadamente son cristianos Bueno, entonces conocimos la plaza principal de la linda y hermosa ciudad de Belén Y que lo compartimos con todos ustedes En este momento me encuentro precisamente en medio de la plaza principal de Belén Y en este lugar vamos a poder apreciar la iglesia Una de las iglesias principales para todos nosotros los cristianos Porque en este lugar fue donde nació Jesucristo En este lugar se construyó esa iglesia En la parte de mi derecha hay un museo, es un auditorio, un museo de Belén En la parte, si seguimos acá en la plaza, es una mezquita de los musulmanes Es una iglesia musulmana para entender Lo de acá es la municipalidad Nosotros como lo conocemos municipio de Belén Entonces tenemos acá a nuestro amigo Camil Hola, hola, desde Belén hacia Perú Gracias Desde todo el mundo entero Él es colombiano, pero nacido acá Su familia, todo es colombiano Y a buena hora porque puede hablar nuestro idioma también Y poder explicarnos a grandes rasgos lo que significa la iglesia El lugar donde nació Jesús Pero en general, todos como cristianos Nosotros rezamos a Jesucristo Nosotros Jesucristo es la persona que es el Mesías Es el salvador de nosotros Nosotros como cristianos Esta iglesia que vemos allá es la iglesia más importante que tenemos en toda la vida Muchos peregrinos, turistas desde todas las partes del mundo Vienen a venerar la iglesia Y a verla Y a besar Y a tocar la cueva del nacimiento de Cristo Que marca la señal La iglesia más importante porque por nosotros es algo El cristianismo es Jesús Para nosotros saber dónde Jesús estaba Dónde caminaba La tierra santa en general Es algo muy simbólico para los cristianos en general La religión cristiana sabemos que nace desde la tierra santa Luego se expande hacia todas partes del mundo Pero si quieren ver la raíz del cristianismo Empieza desde Belén donde nació Y termina también en Jursalem donde murió Cristo Y toda la tierra santa que son los pasos de Cristo Es algo muy simbólico Es una bendición de llegar acá Y digamos tocar y sentir la bendición de Cristo en nuestros corazones En nuestras vidas todos los días Un dato importante que nos ha contado Es que es increíble En donde nació Jesús El 90% de la población es musulmán El 2% es católico También es importante indicar que Belén Belén es una de las ciudades de Palestina Bajo el control y autoridad de Palestina ¿Qué cantidad de población tiene Belén? Belén tiene casi 260.000 habitantes en el distrito entero Y 40.000 en la ciudad de Belén Y en todo el territorio palestino Tenemos casi 3 millones de palestinos viviendo en el territorio palestino Casi 3 millones Un gran honor, te digo De estar acá en la tierra donde nació Jesús Desde pequeño siempre hemos aprendido canciones De Belén Canciones de la estrella de David Canciones referente Sobre todo en la Navidad para nosotros La Navidad en Diciembre Que es la fecha que nosotros Celebramos la venida de Cristo El nacimiento de Cristo Y verlo y estar en este lugar es muy especial Y sentirlo ha sido muy especial Porque en esta plaza principal que estamos exactamente acá Si ven los videos en YouTube En esta plaza colocamos acá Exactamente el árbol grande de Navidad Un árbol muy grande en la plaza Y acá tenemos el pesebre Tenemos un pesebre grande en esta zona Y todo se ha decorado de ornamentos de Navidad Es la misma fecha 24 de Diciembre Exacto Los dos Navidades Los católicos 25 de Diciembre Y los dos navidades Los católicos 25 de Diciembre Los católicos 25 de Diciembre Camil quiero que te dirijas al pueblo peruano A mandarle saludos Y que los invites también a venir acá Yo como ciudadano de la Tierra Santa Y la ciudad de Belén Con mucho gusto estamos acá listos Y al servicio de cada ser peruano Que venga a visitar la Tierra Santa Lo más importante de ser cristiano También es visitar esta Grecia que está allá Muy bienvenido siempre Que estaremos acá siempre Dios los bendiga Y un fuerte abrazo Como parecino colombiano al mismo tiempo Gracias, gracias Estamos presentando su programa Al servicio del pueblo Un especial por Semana Santa Un especial que vamos a poder exponer En los lugares donde estuvo Nuestro Señor Jesucristo En Israel Donde están expuestas también en las escrituras Y con mucho aprecio Y un alto honor poder presentar A través de este su programa Al servicio del pueblo Para todos ustedes Quiero agradecer también A todos los medios de comunicación Que hacen posible De que este programa Pueda llegar a más Cada vez a más y más personas Por supuesto Canal 19 Ucayalina de Televisión Gran aprecio para esta casa televisora Porque por muchos años Está transmitiendo nuestro programa A todo el pueblo ucayalino Y a través de las redes sociales Para el mundo entero También quiero agradecer Por supuesto A Gaceta Ucayalina De mi gran amigo José Montalvo Muchos años Está retransmitiendo Nuestro programa Al servicio del pueblo No solamente para la Amazonía Sino también para el mundo entero Porque su plataforma Este programa de información Es grande Y que llega A todos los rincones Del mundo Cuando nuestro Señor Jesucristo Inició su ministerio Visitó Cesarea de Filipo Y junto con sus discípulos Y precisamente Cuando llega A este hermoso lugar La cual ustedes van a apreciar También Encuentra una inmensa piedra Y voltea Y le dice a Pedro Sobre esta piedra Edificaré Mi iglesia Así que también Con mucho aprecio Para ustedes Este lugar Donde estuvo Jesús Estamos en un lugar De De una montaña De roca En este lugar Según las escrituras De nombre Cesarea Filipai Es donde Jesucristo Llegó Con sus discípulos Y en este lugar Se encontraban Construidas Diversas iglesias Diversas iglesias Paganas Y él Con la frase Muy Conocida Indicó Que sobre esta roca Iba a construir Su iglesia Es por ello Que estamos visitando El día de hoy Luego muy emocionados Nosotros también Iniciamos el recorrido En donde vivió Por muchos años Nuestro Señor Jesucristo Vivió en este lugar Es muy especial A las orillas Del Mar de Galilea Este lugar Se llama Capernaum Y pues Muy especial Porque Inició acá Y realizó Nuestro Señor Jesucristo Algunos de sus milagros En esta En esta zona Nuestro Señor Jesucristo Fue acogido Y vivió En la casa De la suegra De Pedro Y estaba A unos cuantos metros Bueno a la orilla En todo caso Del mar de Galilea Donde pues Una vista Muy bonita Quiero primero Que conozcan ustedes El lugar Donde vivió Jesús En sus principios Antes de ya Salir Y realizar Los diferentes Los diferentes Milagros Y dando Como inicio Del cristianismo En esta zona Con ustedes Capernaum ¿En dónde nos encontramos ahora? Bienvenidos Este es el lugar Donde que tenemos La casa de la suega De Pedro Y el cuarto Que estuvo Dentro de la casa De la suega De Pedro Pero ¿Cómo lo tenemos hoy? Este lugar No tiene Nada con el tiempo Del Señor Estamos en el lugar Correcto Sí Pero como lo tenemos Hoy Es algo que Tenemos De más tarde En este tiempo No hablamos sobre Iglesia Entonces lo llamamos La insula sacra La santa tierra Porque Mira Necesitan entender Algo muy importante Este es algo Como la primera O una de las primeras Iglesias Porque los discípulos Que regresaron Al norte Al mar del Galilea Exactamente como Señor dijo Ellos regresaron aquí Y no sabían exactamente Qué hacer No sabían exactamente Cómo continuar Y también los romanos También los judíos Los líderes de los judíos Trataron de atraparles Tenemos hoy Que es tres octagonales Pueden ver Esto en la mitad Y el segundo Que está aquí Y nosotros Exactamente Aquí en el tercero También Allá debajo Pueden ver La dirección Todavía De oración La dirección Del visto Que después Él vivió acá Me estás mencionando Más o menos Que Jesús vivió acá En este lugar Por tres años Por treinta Hasta treinta y tres Verdad 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 Sí En la mitad Y los partes Que hoy tenemos Encontramos De esta época No es mucho Pero tenemos Este Columna Y en el otro lado Con la Con el hieso Que tenemos Columna Con el hieso Allá Y algunas piedras Adentro Que pensamos Que era un banco En su cuarto No es mucho No es mucho Pero Este es lo que tenemos Este encontramos Hace Algunos años Solamente Cuando empezaron A excavar Aquí un poco más Antes que Construyeron Esta iglesia Aquí arriba Que la construyeron No tiene Columnas En la mitad Todo Es en el lado Y en la mitad Tiene un cristal Para ver El cuarto Del Jesús De arriba Es muy Muy especial Muy especial Pueden Podemos Entrar Para hacerlo Es necesario Es necesario También Indicarle Que toda Esta Instalación Se encuentra A pocos metros Del mar Del mar Porque eran pescadores Porque eran pescadores No querían Llevar Los pescados Muy lejos Es el mar De Galilea Sí Verdad El mar De Galilea El mar Del Galilea En donde vivió En donde vivió Nuestro señor Jesucristo No podíamos Dejar de visitar Que estaba muy cerca El mar De Galilea Este mar De Galilea En las escrituras Es muy especial Porque Acá Expresó Su poder Dio a conocer Su poder A sus discípulos De muchas formas Una de las más Conocidas Que conocemos A nivel De las escrituras Y fue Cuando nuestro señor Jesucristo Caminó sobre las aguas De este lugar De este mar De Galilea Y también pues Aquí en este lugar Realizó la multiplicación De los peces Y también recuerdo En las escrituras Nos hacen Mención Cuando fueron A pescar Sus discípulos Y se inició Una fuerte Una fuerte Tormenta Y ahí donde Ellos Vieron Cuanta fe O midieron La fe Que tenían Cada uno De sus discípulos Y precisamente El señor Jesús Calmó las aguas Y Demostró Su poder Acá en la tierra También otro Dato importante De este lugar Fue cuando Él estaba Caminando Sobre las aguas Y le dice A Pedro Que él También podría Hacerlo Con su fe También podría Hacerlo Pero en ese momento Cuando trató De emular A nuestro señor Jesucristo Caminando Sobre las aguas Él Se hundió Dando muestra Que todavía Todavía su fe No estaba Muy fortalecida Y que poco a poco Tendría que Él Seguir adelante Para fortalecer Esa fe Viviendo Y pasando Todas estas vivencias Con nuestro señor Jesucristo Con ustedes El mar La hermosa Hermosa mar De Galilea Estamos en el Increíblemente En el mar Galilea Es un sueño Para todo cristiano Conocer esto Verdad Por dos razones Muy importantes Porque Jesús Estuvo acá Y porque Aparte Jesús Hizo muchos Milagros Acá en este mar Muchos milagros Que están reflejados En la Biblia Muchos milagros Que Nos han enseñado A nosotros Desde muy pequeños Desde muy pequeños Nos han enseñado Y que hasta ahora En el año 2018 Van a perdurar En el tiempo Van a perdurar En las personas Que creen en Dios En las personas Que creen en Jesús Acá Se hizo el milagro De los peces Se hizo el milagro Donde Jesús Caminó sobre las aguas Pedro En un momento También Jesús Le dijo Que él También podía Hacer lo mismo Y Cuando Él trató De hacer lo mismo Dudó Se hundió Y recibió Y recibió La mano La ayuda De Jesús Todo esto Se ha efectuado Así como eso Otras Vivencias Ha tocado Vivir A Jesús Estuvo Estuvo Viviendo En este lugar Colindante Con la casa De la suegra De Pedro Donde Permaneció Desde más o menos De la edad De 30 años A 33 años Es increíble Que el día de hoy Estuvimos acá Es muy bonita Realmente Muy bonita Vista Paz y tranquilidad Que se ve Y que siendo Visitado Por todos aquellos Que creen o no creen Pero que de alguna Otra manera Reciben la paz Y la bendición De este lugar Que la bendición Y la paz Se dan con todos Gracias Es un honor para mí Presentar Este especial Desde acá Desde Quito Ecuador Con un Espectacular Una espectacular Vista Estoy en uno De los lugares Más elevados De acá De este De la capital De la República Hermana Del Ecuador Para poder Transmitirles a ustedes Este especial De al servicio Del pueblo Enrumbamos Camino Al río Jordán El río Jordán Un lugar santo Para nosotros Los cristianos Porque allí Nuestro Señor Jesucristo Fue bautizado Llegaron Llegaron Hasta el río Jordán Nuestro Señor Jesucristo Y le dice A Juan Que él Tiene que Bautizarlo Juan sorprendido Pues le responde Señor Debería ser Al contrario Tú me deberías Bautizar a mí A lo cual Nuestro Señor Jesucristo Le dijo Que él Lo va a bautizar Porque las cosas Tienen que ser así Y pues Como las Sagradas Escrituras Nos mencionan Jesús Fue bautizado Por Juan Y en esos momentos Se abrió el cielo Se apareció El Espíritu Santo En forma de paloma Y se oyó Una fuerte Y esplendorosa O estremecedora O gran Voz Una gran voz Que dijo Este es mi hijo En la cual Tengo Complacencia En realidad Es una experiencia Inolvidable Como ser humano Como cristiano Poder haber estado También En esta zona En este lugar En este En estas vivencias Donde estuvo Nuestro Señor Jesucristo Acá También Estuvimos En el río Jordán Y lo presento Para todos ustedes Otra cosa impresionante Estamos sobre el río Jordán Esta Que tiene una extensión De 110 kilómetros Aproximadamente No se sabe En qué lugar Exactamente Donde se bautizó Jesús Pero en todo caso Este es el río Jordán El lugar Donde actualmente Actualmente Muchos turistas Llegan Acá Y pueden apreciar El agua Donde fue bautizado Jesús Hay muchos peces Acá Muchos peces Se vieron Que están Impresionante El color Las aves Y que Están siendo visitados Por Muchos turistas Seguramente Con las mismas Intenciones De conocer el lugar Donde se bautizó Jesús Es un honor Para nosotros También estar acá El día de hoy Como todos cristianos Que somos Sabemos que Jesucristo Es el Señor En nuestra vida El bautismo de Jesús El bautismo de Jesús Fue no solamente Fue no solamente El bautismo del cuerpo Sino también La unión Que son El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Para que Emerja esa fuerza Para que Nuestro Señor Jesucristo Siga Enrumbando El camino El camino Del cual Él ya sabía Que iba a suceder Solo nos queda decir Gracias Señor Por todo lo que has hecho Por nosotros Por todo lo que has hecho Por la humanidad Ayúdanos a ser Cada vez mejores personas Ayúdanos a ser Cada vez Mejores Ante tus ojos Bendiciones para todos ustedes Cuando nuestro Señor Jesucristo Ya estaba En pleno En la plena expansión De su ministerio A través de sus milagros A través de sus pasos Y con la compañía De sus discípulos Esta también es Una parte importantísima Para todos nosotros Los cristianos Y que está En las Sagradas Escrituras Es cuando Enseña Y habla Precisamente Por primera vez De esta oración Que todos los cristianos Lo sabemos El Padre nuestro Él los reúne En el monte En un monte En un monte Muy elevado Y Le expone No solamente A sus discípulos Sino a todos Los que se encontraban Allí Este se llama El monte De la buena aventuranza Él Expone El Padre nuestro Y les enseña Precisamente Esta oración Y les lleva La buena nueva Nos entrega La arma poderosa A cada uno De nosotros No solamente A los discípulos Sino a cada uno De nosotros Nos entrega Esta arma poderosa Para poder Seguir adelante En el camino De nuestro Señor Me encuentro Al costado Del mar De Galilea Esto es La montaña Más elevada Donde precisamente Jesucristo Predicó Las Buenaventuranzas Se llama La montaña De Buenaventuranza En este lugar Vamos a leer Lo que dice La Biblia En Mateo Capítulo 5 Dice El sermón Del monte Cierto día Al ver Las multitudes Que se reunían Jesús subió A la ladera Subió A este lugar Y se sentó Junto a sus discípulos Y sus discípulos Se juntaron A su alrededor Para escucharlo Y él empezó A enseñarles Y esta parte Es muy importante Porque es Las Buenaventuranzas Empieza A decir Jesús Dios bendice A los que son Pobres en espíritu Y se dan cuenta De la necesidad Que tienen De él Porque el reino De los cielos Les pertenece Dios bendice A los que tienen Corazón puro Porque ellos Verán a Dios Dios bendice A los que procuran La paz Porque serán Llamados Hijos de Dios Dios bendice A los que son Perseguidos Por hacerlo Correcto Porque el reino De los cielos Les pertenece Dios bendice A los que tienen Corazón puro Porque ellos Verán A Dios Dios bendice A los que lloran Porque serán Consolados Esa gran enseñanza Que después de dos mil años Aún Perdura en el tiempo Y perdurará Por siempre Hasta cuando Él lo permita Quiero agradecer A mi hijo Mayor Y a Pierre Porque Me ha acompañado Para poder Realizar la transmisión De este programa De su programa Al servicio del pueblo Él está como asistente De producción El día de hoy Está aprendiendo También Y con Bueno Con mucho aprecio Y cariño Me siento muy orgulloso De él Y agradezco A mi hijo Que está acompañándome El día de hoy Para poder expresar Y para poder transmitir Sobre todo Este especial De su programa Por Semana Santa Desde acá Desde Quito Ecuador Para todos ustedes Al servicio del pueblo Llegamos A donde Fue sepultado Nuestro Señor Jesucristo Que también Este es un lugar Muy especial Y muy sagrado Porque No solamente Representa El gran sacrificio Que hizo Nuestro Señor Jesucristo Al morir En la cruz Por todos nosotros Todo ese sacrificio Realmente Que nosotros Conocemos Desde que Lo apresaron Desde que Lo hicieron cargar Su cruz Desde que Le pusieron La corona De espinas Lo clavaron Lo crucificaron Y lo pusieron A nivel De Personas De mal vivir De delincuentes Porque lo crucificaron Con dos delincuentes Uno a la derecha Y otro a la izquierda Allí se dio la muerte Después de sus De las siete palabras Se dio la muerte Del cuerpo Pero De nuestro Señor Jesucristo Pero la gran promesa Que todos los cristianos Que en ese momento Ya tenían fe en Él Era que el tercer día Iba a resucitar Como ocurrió Como sabemos Y como estamos seguros Que ocurrió Por ello estuvimos allí En Visitando también La tumba De nuestro Señor Jesucristo Que es un video Muy especial Porque Tenemos un canal De YouTube Al servicio del pueblo Tiene un canal De YouTube Y que Es uno de los videos Más visitados Les vamos a dejar Acá la dirección Para que ustedes También lo puedan apreciar Cuando ustedes Lo prefieran Lo quieran Este video Tiene más de Más de un millón Y medio De visitas Lo Comparto con ustedes Con mucho cariño Este fue el lugar Donde fue crucificado Jesucristo Y donde fue Sepultado Jesucristo Es muy importante Saber de que Todo este terreno Perteneció A José de Arimatea Quien fue Bíblicamente Quien donó Su tumba Quien donó Su terreno Para que Jesucristo Sea sepultado Vamos a visitar La tumba De Jesucristo Esta es la entrada Donde Sepultaron a Jesucristo Vamos a ingresar Y es un honor Para nosotros Poder ingresar Esto es Es difícil Después de 2000 años Pensar que es lo que sucedió Acá Muy difícil Pero nosotros Los cristianos Sabemos Como dice el letrero De la entrada Que estuvo acá Que estuvo acá Pero ya no está acá Una gran elección Para todos nosotros Que siempre seguimos Y que hemos aprendido De nuestra familia De cristianismo El sacrificio Que hizo Jesús Un sacrificio humano Un sacrificio De cuerpo En bien En bien De nosotros Es indescriptible Realmente No hay palabras Para determinar Gracias por esta oportunidad Que tenemos nosotros De poder llegar acá Y sentir Que estamos Donde Jesucristo Estuvo acá Gracias A la salida Y en la puerta Tiene este lindo mensaje Él estuvo acá Pero ya no está acá Es la Es el momento Pues Donde No encontraron Nunca más Su cuerpo De Jesús Muerto Sino que al tercer día Vino la gloria Y vino el triunfo De nuestro Señor Jesucristo Al resucitar Y al seguir el camino Hasta nuestros tiempos Y seguramente Hasta el futuro De nuestros tiempos El reconocimiento De todos los cristianos De todos los seres humanos A nuestro Señor Jesucristo En nuestra visita A Israel Pues Visitamos La ciudadela De Jerusalén Naviosamente Una especie De crema Y blanco Como ustedes Como ustedes van a poder Apreciar La linda ciudad De Jerusalén Es el lugar Donde Donde también Estuvo Y anduvo Nuestro Señor Jesucristo Y con mucho aprecio Para todos ustedes ¿Cómo hemos apreciado ¿Cómo hemos apreciado Y también para la parte musulmana? Esta parte Esta parte En este lugar Tenemos la roca Que se llama La roca principal En judaísmo Creemos que Todo el mundo Empezó Y va a terminar De esta roca Es como el principio Y la final De todo ¿Dónde Que tenemos Esta roca? Tenemos Hace 3800 años El sacrificio De Isaac Muchos años después La roca Era dentro Del santísimo El más importante Cuarto En el templo También el primer Templo De hace 3000 años Que construyo De rey Salomón El hijo De David Y también El segundo Templo De rey Herodes En el primer Templo Tenemos también Allá El arca Con los Diez Mandamientos Pero Cuando los Babilonians Llegaron En el año 586 Antes del Cristo Y Destruyeron Jerusalén La arca Desaparicio Nadie sabe Dónde Está Menos Indiana Jones Pero El segundo Templo Destruyó De Los Romanos En el año 70 Y muchos Años Después 600 Años Después Los Musulmanes Construyeron La cúpula De la roca La dorada La dorada Exactamente Por la tradición Musulmana Muhammad Cayó al cielo Y tenía El libro Del Hadith Que es El Segundo Libro Más Importante Por ellos Por ellos Después Del Corán Y Esa Estructura Es El Más Antigua Que existe En todo El Mundo Exactamente Lo Mismo Como Que En los Días Que Lo Construyeron Ok Podríamos Estar Aquí Hace Mil Años Y Podríamos Tener Exactamente Lo Mismo Al Frente Este Lugar Es Muy Importante Es El Único Lugar Importante En Fudaísmo También Cuando Llegaremos Más Tarde Al Muro De Los Lamentos Hablaremos Que La Razón Que El Muro De Los Lamentos Es Tan Importante Es Por La Roca Príncipe Hay Que Entender Que El Muro De Lamentos Se Ubica A La Parte Posterior De Esta Si Exactamente Atrás Exactamente No Podemos Verlo Este Muro Que Se Encuentra Que Se Para La Ciudad Antigua Hace Cuanto Tiempo Ha Sido Construido Este Muro Es De Hace 500 Años 500 Años Hace 500 Años Lo Construyó Suleman Magnífico Era Suleman Era El Sultán De La Imperia Otomana De Los Turcos En Este Tiempo Pero Durante De La Historia La Ciudad De Jerusalén Tenia 11 Diferentes Muros A veces Era Más Grande Más Pequeña Construcción Destrucción Construcción Destrucción Algo Que Hablamos Sobre todo El Tiempo La Colina Argeológica Que Construyeron Y Distruyeron Muchas Veces Este Muro Esta Ciudad Antigua Mencionas En Forma General Que Se Divide En Cuatro Barrios Es Verdad El Barrio De Los Armenios De Los Musulmanes Cristianos Y Judíos Que Esta Es Una Zona Sagrada Para Las Cuatro Principales Religiones O Las Cuatro Religiones De Este Lugar Otra Cosa Estamos En Estos Momentos Al Frente Al Frente De La Ciudad Antigua Exactamente En Un Cementerio Explícanos Esto Estamos Ahora En El Monte De Los Olivos Y Aquí Tenemos El Cementerio Judío Más Importante En Todo El Mundo Y Aquí No Podemos Ver Qué Grande Es Pero Es Muy Grande Hay Aquí Más Que Cien Mil Tumbas Todo El Todo El Monte Hasta El Valle Del Drone Que Tenemos Debajo Pero En El Judaísmo Creemos Que Cuando El Masea Va A Llegar Del Monte De Los Olivos El Mesías El Mesías Va A Llegar Del Monte De Los Olivos Reconstruir El Templo Y Una De Las Cosas Que Van A Pasar Es Que Todos De Los Muertos Van A Resucitar Ahora Creemos Que No Solamente Que Van A Resucitar Creemos Que Todos Los Muertos Toda La Gente De Todo El Mundo Van A Llegar A Jerusalén Entonces Claro Que La Gente Que Enterran Aquí Van A Llegar Primero Por Eso Este Es Lo Mejor Lugar Los Judíos Para Enterrar Tenemos Aquí Tumbas De Hace 3000 Años Y También De Hoy Y Todo El Tempo Enterramos La Gente Es Muy Carro En Esta Parte Solamente Judíos Pero Tenemos Aquí En El Monte De Los Orribos También Cementerios Cristianos Y También De Los Musulmanes Cerca Del Muro Todo Eso Es Cementerio Musulmano Bien Bien Entonces La Historia Indica De Que La Historia No En Realidad Las Creencias Indica De Que Cuando Venga El Mesías Exactamente En Este Lugar Es Lo Que Va A Llegar Y Una De Las Entradas Que Se En Estos Momentos Clausuradas Van A Ser Reestructuradas Y De Tal Manera De Que En Ese Tiempo En Esos Momentos Van A Resucitar Todos Los Muertos Y Los Muertos Que Están Más Cercas O De Todo caso Los Enterrados Más Cercas Son Los Que Van A Llegar Más Rápido Entonces Por ello Que Utilizan Esta Zona Para Enterrar A Sus Muertos Y Como Indica No Solamente Hay De Judaísmo También Hay Musulmán Que Están Más Cerca Inclusively Nos Ganan Están Más Cerca Y De Cristianismo Que Deben Estar Por El Otro Lado Por Eso Los Americanos Dicen Location 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 Donde Que Estás Es Lo Mejor Cita De Tener Lo Mejor Espacio Es Muy Bonita La Vista Privilegiado Gracias Jofir Gracias Por Te Por Te Gracias Nuestra Labor Humanitaria De Ayuda A Los Más Necesitados Va A Continuar Junto A Off The Transmission Nuestro Trabajo Siempre Va Ser Dirigido A Las Personas Que Más Necesitan Aquellas Personas Que Necesitan Y Se Encuentran No Solamente Enfermos En Abandono Sino También En Extrema Pobreza Por ello Nuestro Compromiso Hemos Renovado Nuestro Compromiso Este Año Y Seguramente Lo Vamos A Seguir Renovando Nuestro Compromiso Junto A Off The Transmission Que Es La Columna Principal De Las Ayudas Que Entregamos No Solamente En Amazonía Del Perú Sino A Nivel Nacional Esta Ayuda Humanitaria Que Lo Llevamos Ya 13 Años Con Mucho Aprecio Que El Único Objetivo Que Tiene Es De Ayudar A Las Personas Que Más Necesitan Que Dios Bendiga Cada Uno De Ustedes Y Que Sigan Adelante Nos Faltará Dinero Nos Faltará Todo Pero Las Ganas Las Ganas De Luchar Por Nuestros Hijos Por Nuestra Familia Siempre Van A Estar Presente Renovamos Nuestro Compromiso De Ayuda Por Supuesto Que Si Para Los Que Más Necesitan Y De Esta Manera Hemos Dado Por Concluido Nuestro Programa Al Un especial Por Semana Santa Recordando No solamente Los lugares Donde estuvo Nuestro Señor Jesucristo Sino El gran Sacrificio Que hizo Por Todos Nosotros No solamente Para Limpiarnos De Los Pecados Sino También Para Darnos Un Camino Verdadero De Salvación Y De Rectitud En Este Mundo Que Dios Bendiga Cada Uno De Sus Hogares Y Regresaremos La Próxima Semana Si Dios Lo Permite Bendiciones Para Todos Ustedes Hasta Aquí Hemos Presentado Tu Programa Al Servicio Del Pueblo Con Juan Silva Bocanegra Y Of The Train Missions Que Dios Bendiga Sus Hogares